Mini, patrillo del sabor, latino serio Oye, Bertín Reyes, creaciones Matrix La tercera de estrellas del éxito, buenas noches Para el Casanovas, de Nueva York Guépage, guépage, échale, guépage Oscar de la Rosa Ya nos acompaña mi compadre Sonido Sonido Pancho Sonido Pánico Iván, DJ Matrix Todo el staff técnico De Sonido Pancho La Pancho Manía El staff de Sonido Platino Los que, 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 que sabrosos Creaciones Matrix Sonido Jim Bali ya nos acompaña Otro caso perro Y este es el saúl Si de sonidos quieren saber Desde Nueva York A Sonido Pánico Sonido Platino Sonido Pancho Tienes que conocer La Hueso De Elio Abilés Los Mascar Brothers de Brooklyn Atentamente, señor Capricornio Ya nos acompaña Saludos para Alma Y sus primos Hasta Saludos para Alma Y sus primos que la acompañan La Rosa Esta noche Publicidad es El Conquistador Huepa G E A Y en Brooklyn Publicidad es Marquitos Sonido Sonido Pancho La Máquina de los Éxitos Matis Plata Tieno Estéreo Para mi compadre Sonido Sonido Máquina de los éxitos Sonido Sonido Pánico 11 Sabroso Vamos a bailar cumbia Toda mi gente de Veracruz La gente de Atlixco, Puebla Que nos acompañe buenas noches Para el sonido pánico